Yo grite a una comalteca, brinda de verdad, y me dijo la graciosa, vamos al altar. Son lindas las comaltecas, pues saben amar, pero tienen un defecto, se quieren casar. Bailarán, bailarán, bailarán. Oh, malteca de mi vida, cuando volveré por mirar tus lindos ojos, yo regresaré. Oh, malteca de mi vida, cuando volveré por mirar tus lindos ojos, yo regresaré. Ay, la, 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 la. ¡Gracias!